Gracias. En verdad que agradecemos su presencia en nuestras plataformas. Nosotros, como digo siempre, ya somos una comunidad inmensa. Por favor, siga estas plataformas Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, porque aquí usted puede aprender para luego estar nutrido de información verídica para usted ilustrar, hacer sus comentarios en cualquier conversación, en cualquier conversatorio. Mi nombre es Ángel Martínez. Yo transmito desde Estados Unidos. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre esta doctora. Ustedes me han visto a mí en las redes diciendo que yo aspiro en el próximo gobierno a tener, a ser el director general de esta institución. Anticorrupción. Yo le voy a cambiar el nombre. En vez de ética, le voy a poner oficina del SAR Anticorrupción. ¿Por qué? Aquí ustedes tienen a Doña Milagro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esta institución? Que dicen que es de ética y que es la institución que vela por los recursos del Estado. Porque los políticos no se roben los recursos del Estado. ¿Qué es lo primero, lo primerito, el primer día que yo vaya? Porque a mí me van a dar este puesto. Casi es seguro. Estoy trabajando para que me den este puesto. Porque yo quiero ser un servidor público. Porque antes de morirme, yo quiero hacer algo por el país. Tengo que morirme, tengo que dejar este planeta. Yo no vine para eterno aquí. Pero yo sí quiero dejar algo. Quiero dejar un ejemplo para los que vienen. Porque esto es transitorio, esta vida. Y esta señora está manejando esto. Y yo estoy sorprendido con el trabajo que ella está haciendo. Con la complicidad que esta señora tiene con estos bárbaros que se están robando el país. Entonces, la primera persona que yo quiero tener en mi escritorio con una batería de periodista ahí para que el pueblo lo vea, porque yo no quiero hacer nada oculto. Atención, República Dominicana. Si me dan este puesto, llamaré a esta señora. La pondré frente a la prensa y le haré varias preguntas. Van a ver dos fiscales ahí que ellos estarán anotando las preguntas. Y si tenemos, oígalo bien, doña Milagro. Si nosotros detectamos que usted es cómplice de este robo que se le está haciendo al país, de ahí usted sale presa. Es la primera vez que usted va a salir con esposas en las manos delante del pueblo dominicano. Cuando yo me ponga en ese puesto. Usted está a tiempo, señora. Le queda un año y piquito en ese puesto. Usted está a tiempo. Porque mire, yo le garantizo, señora. Que usted va a tener que responder al pueblo dominicano. De la barbaridad que se está cometiendo en este país. Le voy a poner un ejemplo, señora. Doña Milagro Ortiz Bosch. Con todo el respeto que usted se merece. Usted está recibiendo un sueldazo. Y usted tiene sus canchanchanes, amigas, de tragos y de comparsa. Usted la tiene ahí con sueldazo. Entonces usted tiene que responderle al pueblo por el trabajo que usted está haciendo. Yo le voy a poner un ejemplo. Porque esto es serio lo que le estoy diciendo, señora. Usted va a salir presa de ahí. Mire, señora, la gente. Mire este ejemplo. ¿En qué están las nuevas extensiones de la UAS? Prometida por su gobierno, por Luis Abinadez. Y supervisada por usted. ¿En qué está eso, señora? Millones y millones se han tomado para esto. Y usted, en ética, no dice nada. Pero le voy a poner el ejemplo por el que yo le mandé una comunicación a usted para que usted se pronunciara. Usted no me contestó. Vea el ejemplo. Señoras y señores, honorables diputados y diputadas. He tomado este previo para informar sobre lo dicho por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinadez, el 27 de febrero en el hemiciclo, en la sala de asamblea. Ese día el presidente se refirió a que en Dajabón se había inaugurado una extensión de la UAS. Esa extensión de la UAS, diputados y diputadas, solamente fue de inscripción virtual para la pandemia. En Dajabón no existe ninguna universidad autónoma. Quiero que lo sepan y lo pueden ir a investigar. Solamente es de nombre. Al presidente se le entregó un presupuesto de 32 millones y no sabemos dónde está ese presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa universidad en Dajabón no existe. Dajabón necesita una universidad presencial. Los estudiantes... Ahí está el ejemplo. Cuando yo le pregunte a usted, señora, si a mí me dan ese puesto. ¿Dónde están esos 32 millones que se le entregó? Usted tiene que velar por eso, señora. Usted tiene que darme una respuesta. Porque por eso nosotros estamos gastando, los dominicanos, una gran cantidad en ese departamento que usted maneja, llamado ética, señora. Usted tiene una gran responsabilidad. Usted tiene dos acciones. Y está al tiempo, doña Milagro. Renuncie de eso. Dígale al pueblo dominicano. Pídale perdón al pueblo dominicano. Y dígale que usted no puede con eso. Entregue eso. Y váyese a cuidar a sus nietos que la necesitan. Un consejo sano, sin ofenderla. Ahora, si usted sigue en esta posición que usted está, si usted sigue siendo cómplice de estos bandidos, ¿qué va a pasar? Cuando cambie el gobierno, que es seguro que ustedes, los que están en el poder hoy, van a perder. Porque esto, muy pocas personas van a votar por ustedes. Por cómo están haciendo la cosa. Cuando cambie de gobierno, si a mí me ponen en ese puesto, que es el único puesto que yo aceptaría. ética, ética, yo la voy a mandar a buscar a usted. Y le voy a poner más de 100 casos de corrupción de su gobierno que usted se está mirando para otro lado. Si detecto sus abultadas cuentas de bancos, usted me va a tener que decir de dónde ha sacado usted todo ese dinero que usted tiene. Cuando usted no ha dado un golpe ni de tambora, porque usted nunca ha trabajado. Usted siempre ha estado metido en la política. Usted no puede tener tanto dinero. Entonces, todas esas cositas. Yo se las voy a preguntar a usted delante de dos fiscales y la prensa. Para que el pueblo vea. Porque a todo el que yo entreviste en ese ministerio de ética va a ser delante de la prensa. Todos los viernes va a haber ahí. Un entrevistado. Obligado. Porque usted tiene que sentirle al pueblo. Para lo que se le está pagando a usted. Le voy a poner otro ejemplo. Porque así es. Yo siempre hablo con un ejemplo. Con evidencia. Porque recuerda que yo soy detective. Pero yo hablo con evidencia. Mire otro ejemplo. Del cual usted va a responderme. Si es que usted se quiere quedar ahí. Atienda. Esto es una verdadera barbaridad. Que está ocurriendo ahora en este gobierno. Que al amparo de un contrato del 2004. Por 1475 millones de pesos. Para la reconstrucción de la autopista Duarte. El ministro de la Igna Ascensión. Ha firmado una adenda. Que lleva administrativamente ese contrato. Hasta 15 mil millones de pesos. Este muérgano. Contrata un mil por ciento. Por encima del contrato original. Ajá. Él puede contratar 14 mil millones. Administrativamente. De forma directa con un contratista. Pero mire que joya dice aquí. Que se realizará un primer pago. Del 20 por ciento. Ascendente. A 2 mil 352 millones de pesos. Pero en el contrato anterior. Se le avanzó a ese contratista el 20 por ciento. Pero eso lo borra. Pero en base a que actúa este imbécil. Míralo aquí. Deligna Ascensión Burgos. Como ministro de obras públicas. Ejecute ese aumento. Del monto de ese contrato. En virtud. De un poder. Que le ha otorgado a tales fines. El presidente. Luis Abinader Corón. Bueno. Aquí usted tiene. Un ejemplo. Este ministro. Yo le garantizo. Doña Milagro. Que este ministro va preso. Garantizado. Si Dios quiere. Estoy vivo. Y me dan el puesto. Este ministro. Yo lo voy a buscar. Con un camión de guardia. Le voy a incautar. Todo lo que tiene. Mire. Hasta los cuadros. Que hayan en su casa. Me lo llevo. Porque eso es del pueblo. Eso es robo. Y me lo llevo. Al ministro. Va para Contanza. Y el que vaya a Contanza. A llevarle. Televisores. De alta gama. Camas. Ortopédicas. A este ministro. A esa persona. También la meto presa. Sí, señor. Prepárense. Que en República Dominicana. Tiene la comodidad. A agarrar un político preso. Por cualquier cosita. Lógico. Le van a buscar una bajadera siempre. Se aparece allá. En la cárcel. Con colchones ortopédicos. Con cama de exposiciones. Con televisores. Con aire acondicionado. Con computadoras. De la última generación. Se aparece en persona allá. En un camión. Con todo eso. Porque a esta persona. Hay que darle todas esas comodidades. Se equivoca. Se equivocaron. Y el que me le lleve. Un colchón. Nuevo. A un preso. Político. Que vaya allí. Porque se robó los recursos del pueblo. Va preso también. Con él. Y encautamos el camión. Encautamos todo. Lo que lleve ese camión. Y el chofer va preso también. Para que no inventen. Porque yo no voy a aceptar eso. Sí señor. Así va a pasar. Entonces. Con estos ejemplos. Que yo le estoy poniendo. Doña Milagro. Con todo el respeto del mundo. Que usted se merece. Usted tiene dos opciones todavía. O se pone a trabajar. Para el pueblo. Por lo que nosotros. Los dominicanos. Que pagamos impuestos. Porque yo pago impuestos también. Yo vivo en los Estados Unidos. Y yo le muestro a usted. Todas las remesas. Que yo mando para allá. Y me cobran impuestos. A mí. Y. Nosotros. Con lo poco. La contribución. Que hace la diáspora. Y familiares míos. Y amigos míos. Y personas mías. Pagan impuestos. Para que usted. Devenga un grandioso sueldo. Tenga guardaespaldas. Tenga autoblindado. Y tenga varias cuentas de banco. Full. Que ya no le cabe un peso más. Usted va a salir mal de ahí. Doña Milagro. Yo le garantizo. Que si usted. Mantiene esa complicidad. Que usted tiene. Con todos esos bandidos. Usted va a salir presa de ahí. El tiempo lo dirá. Pero esto. Es una promesa. Que le estoy haciendo. Si. Su gobierno pierde. Este gobierno corrupto. Pierde. Las elecciones. Y a mí me dan. El puesto que usted tiene. Usted está en problemas señora. En serios problemas señora. Lo espera. A un grupo de bandidos. Que se han robado. El estado. Ah. Y el comité político del PLD. Que se preparen también. Esos millonarios que hay ahí en el PLD. Van a tener serios problemas conmigo también. Yo voy a comenzar a buscar los recursos de estado. Del país. No tenemos escuelas. No tenemos. Porque se han robado todo el dinero. 12 escuelas pagó Danilo Medina. 42 millones de dólares le entregó a un grupo de ingenieros. De eso hace cuánto? 12, 13, 15 años. Y nadie dice nada. Yo tengo la carpeta de esos 42 millones de dólares. Que usted la tiene porque yo se la mandé. Y usted ni me contestó. Yo le voy a preguntar delante de la prensa a usted. Yo le mandé esto tal día. Y le llegó porque una de las personas ahí me dijo. Ángel llegó el paquete. Se lo pusieron en su escritorio. 42 millones de dólares. Hace aproximadamente 15 años. Que no dieron el primer Picasso. Esos ingenieros que son del PLD. Y yo. No me importa por quién voten. Pero esos ingenieros. Yo lo voy a llevar allá amarrados. Porque esos no van a ser invitados. Esos van a ir amarrados allá. Un viernes. Todos los viernes. La prensa se va a dar banquete los viernes. Todos los viernes. Tendré ahí. A un servidor público. Que tenga que responderle al pueblo. Sobre los recursos que se han robado. Doña Milagro. Esto no es un conversatorio. De YouTube. Esto es una promesa que le hago. Que si estoy vivo. Si su partido pierde. Y si me ponen en el puesto. Usted va a tener que responderle al pueblo. Usted. Está muy cómodo ahora. Pero el tiempo pasa rápido. Doña Milagro. El tiempo. Dirá. La última palabra. 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 Gracias.